a la señora Ana Fernanda Gallego, quien es dama director del Instituto del Deporte del INDER. Y como una de las impulsoras incansables de este circuito. Bueno, muy buenas tardes a todos. Muchas gracias por su apoyo a este evento. Como ustedes saben, el circuito primero da discapacidad y en especial también a sus papeles. Hacia arriba, así tiene el límite, hacia abajo. La participación es una de las próximas de los eventos a las 9 de la mañana. Porque promovemos el tratamiento oficial para participar. Que ya, por lo menos Saúl, ya nos dio casi el 100% de... Un aplauso fuerte a la entrada del número simbólica. Agradecemos el apoyo de nuestros papillars, esta noble causa, con un costo módico de 150...